Buenas noches, buenas noches, seguidores de artículo sesenta y seis en nuestra cuenta de Twitter. Estamos en este Twitter Space. Hoy vamos a hablar sobre la inscripción de candidatos presidenciales que se realizó a lo largo de todo el día. El Frente Sandinista fue el último que inscribió y el único que se dio el lujo de que no llegan los candidatos. No llega don Daniel Ortega ni doña Rosario Murillo. ¿Y cuál es el miedo? Bueno, únicamente todos los partidos políticos de oposición y no tanto llegaron hoy por la mañana. Se inauguró en el proceso de inscripción el Partido Ciudadanos por la Libertad, que inscribió a su fórmula de Óscar Sobal Barro y la ex Miss Nicaragua Berenice Quesada. Y luego el PLI, el APRE, el Partido Camino Cristiano Nicaragüense, la Alianza ALN, Yátama y el PLC. Fueron quienes llegaron a inscribir a sus fórmulas presidenciales. El Frente Sandinista ocurrió algo curioso. Hizo algo que ellos llaman un congreso y dice Gustavo Porras que estuvieron más de 2.900 asistentes y únicamente 13 inasistencias y además, dice Gustavo Porras, justificadas 13 inasistencias. Pero que hicieron ese congreso de manera virtual. Daniel Ortega estuvo ahí, habló como siempre ahora en contra de la Iglesia Católica otra vez. Y luego, pues mandó a su representante legal, Edwin Castro, a inscribir a su fórmula presidencial. Otro dato, únicamente el Frente Sandinista dio a conocer sus listas de candidatos a diputados. Entre ellos, casi todos están de repitentes o hay muchos, varios nombres de los 93 que tuvo que inscribir, tanto nacional como departamentales y además los 20 del Parlamento Centroamericano. Hay varios repitentes, hay una novedad. Uno de los propagandistas del régimen, a quienes le pagamos los nicaragüenses un espacio en el Canal 6 para que vierta odio y ácido, está ahora como candidato a diputado del Frente Sandinista. Para hablar sobre este tema hoy, he invitado a Ivania Álvarez, pero antes le doy la bienvenida. Ivania Álvarez es miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco y de la Articulación de Movimientos Sociales. Pero antes de saludar a Ivania, le doy la bienvenida a mi colega Carlos Herrera, fotoperiodista que nos acompaña en este Twitter Space. Adelante, Carlos Herrera, usted tiene la palabra, bienvenido. Buenas noches, buenas noches a todos, buenas noches Álvaro, buenas noches Ivania y a todos los oyentes. Pues sí Álvaro, hoy vimos que llegaron los partidos políticos que están habilitados para ir a las elecciones a inscribir a sus candidatos para presidente y vicepresidente y hablaste un poco del Frente Sandinista, pero también vimos llegar a los partidos, eternamente colaboracionistas, como el ALN y el APRE, que prácticamente inscribieron a cuatro desconocidos dentro de lo que es la política nacional. Y pues el PLC que inscribió a la fórmula que había presentado con Milton Arcia. Y bueno, el CxL también inscribió su fórmula con Óscar Subalbarro y Berenice Quesada. Bueno, vamos a empezar esta plática con Ivania. ¿Cómo estás Ivania? ¿Cómo estás esta noche? Muy buenas noches, Carlos y Álvaro. Un gusto poder conversar un poco sobre la situación, sobre la actividad del calendario electoral que se llevó a cabo hoy en Managua. Creo que algunas veces se nos pasa, no recordamos que este es parte del proceso electoral y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Una fecha de los partidos políticos van a inscribir a sus candidatos a presidente, vicepresidente, diputados, al Parlacén, nacionales y departamentales. Y digo esto porque de repente se nos va con otra normalidad, ¿no? A mí me sorprendió ver algunos partidos que llegaron como que esto fuese una fiesta cívica. Y es que así lo están viviendo los nueve partidos que están acompañando a la alianza Unida Nicaragua triunfa en la farsa electoral. Ivania, ¿qué te pareció el desfile de los precandidatos? La fórmula, conocías a algunos y también los discursos que expresaron al ser abordados por los medios de comunicación. Sí, yo estuve dándole seguimiento, estamos reportando el tema de incidencias a nivel nacional, estoy dando seguimiento a todos, aparte de los ya conocidos y que se habían presentado de alguna u otra forma como los candidatos del PLC y de C por L y lógicamente del designado Ortega. A mí me pareció, un poco me sorprendió porque hasta, increíblemente, ¿verdad? Hasta este momento no conocíamos los nombres de las y los candidatos que se nos iban a presentar. Algunos detalles es que ninguna, no hay ninguna candidata mujer, todas fueron de fórmula, de acompañante y querramos o no en un país en desarrollo, en un proceso, esto sigue siendo una limitante para la participación de las mujeres, que de no ser que hubiese sido obligatorio como lo mandaron en su reforma, creo que hubiésemos visto más parejas de hombres siendo candidatos. Me sorprendieron los nombres porque son completamente desconocidos, son completamente, o sea, la gente se está preguntando todavía de dónde son, quiénes son, y me sorprendió aún más que teniendo el espacio con los medios y con las redes sociales para darse a conocer, ya que si sos candidato quieres obtener votos y simpatía, se negaran y hasta se molestaran con las preguntas que les estaban haciendo los medios. Yo creo, la primera impresión para mí es uno que se nos deja de sorpresa, como que no quieren que sepamos quiénes son, y una vez que están en el espacio público, tampoco responden con coherencia, que si uno va a participar en algo, lo primero que quiere es que se le conozca, y eso no lo vimos. Yo creo que estas son las dos cosas que más me llamaron la atención de primer momento, de la primera desfile que se hizo hoy en Managua, y lo otro es que se vivió por el PLC y por otros partidos, pareciera una fiesta cívica, llevando simpatizantes que aunque no quieren andar el rostro, pues querían fingir que estamos dentro de un proceso electoral normal. Ivania, hoy se dieron a conocer una serie de sanciones a ocho personas allegadas al gobierno, incluyendo a Rosario Murillo y su hijo, y los candidatos se negaron a hablar sobre esto, ¿no? Ahora que llegaron, pues de la mayoría de los partidos se espera poco o casi nada, pero de CxL, que dice ser la verdadera oposición, don Oscar Suárez Barro evitó hablar sobre esto, ¿es posible ir a unas elecciones, seguir en este proceso electoral con un bozal puesto? Dos cosas que no se mencionaron en las preguntas o en las intervenciones que dieron los candidatos, tanto a diputados, porque habían también a diputados, fue la total ausencia del tema de los presos políticos y de las presas políticas y el tema de sanciones, como un acomodo, ¿verdad?, a saber que están en un periodo que pueden ser impugnados y que la ley 1055 puede proceder, entonces asumen que no pueden dar declaraciones, y esto es totalmente una rendición al proceso, esto solo demuestra una vez más que lo y las candidatas que hoy se fueron a presentar están acomodados a las reglas de Ortega. No nadie quiso hablar siquiera de los presos, pues ya era pedirles demasiado por el tema de las sanciones, ya que ellos quieren participar sí o sí a cualquier costo, pero pues totalmente indolente con el tema de presos de sus colegas candidatos y manejando el mismo discurso de Ortega. A mí me sorprendió uno de ellos diciendo, bueno, son las leyes, dice, son las leyes de Nicaragua, ellos saben lo que hicieron, etcétera, casi duplicando el discurso del régimen. Entonces no hay una posibilidad dentro de esas candidaturas que garantice una presión interna para que haya un cambio de correlación de fuerza, para que haya un cambio en el tema de asedio y hostigamiento, y para que haya un cese a la represión y al desplazamiento forzoso que están siendo, del que estamos siendo víctimas los opositores. O sea, ahí no hay esperanza, ni una sola. Les recordamos a nuestros seguidores en Twitter que pueden participar con nosotros, preparen sus preguntas, comentarios, críticas, aportes a esta plática que tenemos hoy con Ibania Álvarez, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco y de la Articulación de Movimiento Social. Ibania, ¿qué te pareció el hecho de que estos partidos políticos además escondieran sus listas de candidatos a diputados? Y se supone que hoy están presentando a los mejores cuadros, a la gente que los va a representar, a la gente que los va a comprar a votos. Lo que tiene que dar a conocer es el Consejo Supremo Electoral. El Consejo Electoral va a divulgar la lista porque estas son listas previsionales. Incluso se las ganó el Frente Sandinista, el Frente inmediatamente terminó su Congreso, dijeron, se aprobó y ya divulgaron una gran lista de los candidatos a diputados. ¿Qué opinión te merece? Sí, yo también hice esa anotación cuando entre la una y las dos de la tarde empezaron a salir las listas. Solo no aparece un candidato en Río San Juan. No los encontré. Parece que o no llegaron. Me sorprendió también ver que estaban utilizando las plataformas digitales, pues ellos tienen la capacidad para hacerlo presencial, ya que no tienen asedio y tienen los medios y los recursos del Estado para hacerlo. Pero no sé si fue de último momento, pero sí hay que anotar que el Frente Sandinista puso a sus candidatos en la palestra pública. Y también yo aquí quiero desmentir un poco, y lo digo con la propiedad que merece, porque hubieron algunas falsedades, como diciendo que hubieron primaria. Hay que hay algo que reconocer. He estado en todo el territorio tratando de organizarnos, tratando de hacer algún tipo de organización donde hemos recibido asedio permanente. Y no es cierto que hayan hecho primaria, internas o alguna consulta. Si vimos de alguna forma al PLC en sus votaciones, hubieron algunas irregularidades. Gente como la de Masaya diciendo de que, por ejemplo, el candidato de Masaya del PLC estaba llevando inclusive gente de trabajadores de la alcaldía o que estaba moviendo gente de Managua para ir a votar por él en Masaya. Pero al menos dentro del PLC vimos algunas actividades de primaria o de consulta interna. Y luego pues terminaron lógicamente en la victoria para Milton Arcea después que el diputado Rosales desistiera de su candidatura, el cual sorprendentemente hoy tampoco aparece en las listas, según el vocero del PLC. Entonces aquí hay una falsedad, lo digo con propiedad, por el risto del territorio, de decir que hubo una consulta. Vimos también, todos fuimos bastante testigos de la situación de este por L que cerró su consulta. Hasta hoy no sabemos qué tipo de consulta realizaron, ¿verdad? Solo que sacaron a los candidatos previos que ya tenían. Ahí se quedó George Enríquez, Américo y Vidaure, que ahora está casa por cárcel esperando el famoso o la famosa instrumento de consulta. No supimos, no sabemos los nicaragüenses cómo se dio ese proceso y por eso creo que también vale recalcar los dos procesos que aunque pueden ser o no legítimos, sí los conocimos como fue el Congreso del Frente, que lógicamente era una sola voz, ¿verdad? De levantar la mano y todos levantaban la mano. Entonces, digo esto porque la gente del PLI, de ALN, de APRE, inclusive de Camino Cristiano, afirmaban que habían consultado a sus bases y a su tendido territorial, ¿verdad? Lo cual no hay ningún indicio de ello. Tampoco ha habido indicio en estos últimos seis meses de que hayan sufrido algún tipo de asedio o de persecución. Yo creo que aquí, creo que el que más, el representante de APRE fue un poco más allá diciendo de que él se prestaba a las revisiones de la policía y que lo dejaban seguir sin ningún problema. Y entre estas candidaturas, pues también sorprende la del hijo del Guillermo Mosorno, porque, pues lógicamente él es el candidato a presidente y aparece su hijo en las primeras listas de Camino Cristiano. Creo que eso es del tema de los diputados todavía para todos y la gran mayoría de nosotros. Vamos a ir siguiendo descubriendo y escudriñando poco a poco esas listas. Será hasta mediados de agosto, el 17 o el 9, cuando se pongan las primeras listas, el 12 de agosto, que tendremos derecho a impugnar y a revisar que sabremos quiénes son nuestros candidatos a ocupar los puestos en la Asamblea. Y aunque estemos en un proceso irregular, fraudulento, yo creo que sí la fiscalización ciudadana debe aportar a saber quiénes son. Ya en los primeros lugares que se han dado, digamos, algunos nombres dentro de los territorios, la gente nos ha reportado que o son los mismos o tienen vinculación con el frente, muchas irregularidades, ¿verdad? Y que las vamos a ir sabiendo poco a poco porque de los partidos, de estos partidos, no podemos esperar esa transparencia, pero sí vamos a tener al menos esa lista entre el 12 y el 17 de febrero para poder, digamos, aunque sea, dar alguna opinión en redes o demás, porque no creo que se nos permite impugnar a nadie, porque la primera impugnación sería por el presidente en funciones. Entonces, trae mucho secretismo el tema de los diputados y se aleja del tema también de este tema de que era, digamos, en un momento se consideró el partido más cercano a la oposición porque el C por L, pues, sigue ocultando, digamos, su candidato. Pero, insisto, pues, el C por L ha dejado demostrado que uno más de la lista de esos candidatos, creo que han habido palabras bastante fuertes como la presidenta de AMA, Francis Valdivia, quien ha dicho clarísimo que no puede verse en este partido y que, digamos, no se puede ver como una acción de oposición, a todo lo contrario, tuvieron la oportunidad y no lo lograron, les quedó un poco grande la camisa y otra vez, pues, inclusive el Frente les vuelve a ganar a no ser transparente con la lista de diputados. Ivania, precisamente eso quería hablar. O sea, casualmente las únicas listas de diputados que conocemos ahora son las del Frente Santinista y es la hora y todavía no sabemos quiénes van por los partidos de oposición. Recuerdo que cuando se filtraron las listas de diputados en el proceso interno que tenía la coalición nacional fue un escándalo, incluso de parte de ellos mismos, pero ahora ahora la situación se voltea, ¿no? ¿Qué sorpresas nos va a traer estas listas que vamos a conocer a mediados de agosto? Yo creo que la sorpresa va a venir en los nombres de quienes han tenido doble discurso, pero no creo que las expresiones de abril aparezcan en ninguna de esas listas y para mí es totalmente preocupante porque si bien hemos hablado el tema de los espacios, de los jóvenes sobre todo, que es importante que se sumen, que es importante ir cambiando la cultura política, tampoco la aparición de rostros jóvenes como el candidato de APRE o de otro que es más joven representa un cambio de cultura política. Entonces, seguimos navegando en la incertidumbre. Como te dije, a mí me sorprendió ir viendo rostros y preguntar por todos lados quiénes son y no se sabe. Entonces, la sorpresa no va a ser que encontremos esperanza o encontremos, digamos, algún tipo de claridad en las posiciones de quienes encabezan las listas. Yo creo que lo que nos va a sorprender básicamente es encontrar a gente con doble discurso. Que ha hablado de justicia, de libertad, pero que no y que ha sido totalmente crítica para la ocupación de los espacios. Nosotros divagamos muchísimo, estuvimos, digamos, mucha conflicto interno dentro de la UNAD para llegar a este proceso, pero queríamos ser coherentes. Si querés ocupar espacio, tenés que ganártelo, tenés que demostrar que estás capacitado también, porque ese es un paso importante. También no se puede ir a ocupar espacio porque, bueno, tenés un montón de seguidores en Twitter o porque has estado en este partido 30 años y ya te lo mereces, sino también hay que ser coherente con lo que se está queriendo llevar a la asamblea o algún cargo público. Entonces, acá nosotros tuvimos, como les dije, dentro mucha discusión de hacer este proceso y concluimos que sí, que se debía hacer, que debíamos construir un padrón dentro de nuestra organización, un padrón confiable que llegó a ser de casi 4.000 personas y que debía competir. Pedimos también en ese momento un currículum y una propuesta de ley para poder ser candidato. Y después, otra vez, tuvimos la discusión de si hacerlo público o no, pero también era ser un poco coherente, de decirle a la ciudadanía, bueno, Juan Pérez quiere ser diputado y no me lo voy a guardar yo dentro de mi organización. Ahora tenés que ir a la palestra pública y tenés que defender porque si alguien le ha hecho daño a alguien, porque si ha sido violento con alguien, porque si has cometido algún delito que dentro de la unidad nacional no se conocía, pues es hora de ponerlo en la palestra pública y que sean expuestos ahí para ver la reacción de la gente. Entonces, las críticas llovieron, ¿verdad? Porque estábamos, digamos, haciendo procesos internos para elegir y lo que nosotros llamamos liderazgo, ¿verdad? O llamamos representaciones y no a cargo porque no habíamos decidido si participar o no en el proceso electoral, pero que era el tiempo y estábamos participando dentro de un espacio más amplio que se llamaba coalición y que nosotros estábamos exigiendo a estos partidos y organizaciones que se hiciera ese proceso. Y para exigir algo también tenés que dar el ejemplo y tenés que ser coherente. Entonces, hicimos esto. También hay que... Yo quisiera mencionar también el tema de Ortega hoy al no presentarse. Ya Ortega no se ve como candidato, se ve como presidente. Se siente que no tiene que pasar por esto. Ortega es el presidente del Sinalado del Consejo Supremo Electoral. Yo creo que hay que dejar de nombrarlo como candidato. Su ausencia hoy es simplemente la prueba de que ninguno de ellos está interesado en darle ninguna validez al proceso electoral que vivimos. Y estamos hablando un poco del tema de los candidatos y un poco, digamos, las consecuencias de haber sido, digamos, expuestos algunos nombres para ocupar estos cargos que procedieron con asedio y, lógicamente, algunos de nuestros colegas de la Unidad Nacional se encuentran en el Chipote, en la cárcel, como candidata a diputada Tamara Bávila, Violeta Granera y Ana Margarita Vigil. Y también, José Antonio Peraza también, que les costó cárcel, pues, haber de alguna forma, digamos, mostrado intenciones de participar en el proceso. Aunque específicamente no es solamente eso, sino que tiene que ver más con el activismo y levantar la voz en contra de este proceso y de todas las anomalías, ¿verdad? Pero es importante, relevante mencionar que también tenemos candidatos a diputados que están en la cárcel. Entonces, con el resto yo creo que no va a haber una mayor sorpresa o que va a generar esperanza el tema de las candidaturas a diputados. Sí, sí sigue siendo para mí una deuda de todos los partidos que el día de hoy no se hayan solidarizado con las familias de los, no solo los candidatos, sino de todos los presos políticos, ¿verdad? Que, como su nombre lo dice, están ahí por haberse pronunciado en contra del régimen ni en contra de las arbitrariedades del proceso y por haber querido participar en este proceso. Esa falta de solidaridad solo se compara con el discurso que vino del Carmen y entonces no hay manera de ver que haya habido diferencia o verlo diferente a estos partidos con el Frente Sandilista. Al menos yo no veo ninguna diferencia ni en el discurso ni en las propuestas. Y hablando de propuestas, tampoco nos quedan debiendo el tema de las propuestas para la ciudadanía, ¿verdad? Ninguno de ellos mencionó nada, ni siquiera, es sorprendente, pero ninguno de ellos se pronunció en contra de Ortega de forma clara y contundente. Prefirieron guardar silencio y ni siquiera hablar del tema de sanciones o demás. Ya eso estaba como tener demasiadas expectativas, pero no hablaron del derrocamiento de Ortega, de la correlación de fuerzas o de propuestas para sacar del impasse que vive Nicaragua en temas de derechos humanos y en temas económicos y en el manejo del COVID. Ninguno de ellos, que son los temas más duros que estamos, digamos, de las crisis que estamos viviendo, como el tema de inmigración, desplazamiento forzoso, etcétera, ninguno de ellos se pronunció sobre estos ejes que aquejan a la ciudadanía. Y si bien hay muy poca o nula esperanza, o había poca, yo creo que ahora hay nula esperanza en que alguno de estos contrincantes, que más bien parecen acompañantes de Ortega, pueda darle la salida a Nicaragua, una salida democrática, en paz que hemos estado, digamos, exigiendo, no se ve en ninguno de ellos. Y por eso insisto que no creo ver sorpresas. Yo, con la actitud de hoy, que pudo haber sido muy útil para hacer sus campañas, no creo tampoco que el periodo de campaña traiga algo diferente a lo que hemos visto el día de hoy. Ivania, precisamente al inicio, cuando las organizaciones de oposición y los partidos políticos se comenzaron a organizar para ir a las elecciones, se hablaba de que se había que prepararse siempre y cuando hubieran reformas y que las elecciones fueran unas condiciones mínimas. Pero ahora pareciera que los partidos políticos lo único que les interesa es legitimar un proceso que muy probablemente va a ser fraudulento. Sí, yo creo que ya nadie tiene ningún argumento que pueda sostener que a este proceso electoral le quede algo de legitimidad o de credibilidad. Yo creo que no hay nada. Y digo eso porque tuvieron la oportunidad hoy y tampoco hicieron ese llamado. Entonces, lo de hoy fue, vamos con tus reglas, vamos con tu discurso, vamos, como vos digas, y esperando que nos dé algo. Y ese algo, sinceramente, van a ser la cantidad de diputados que van a recibir, ¿verdad?, los diferentes partidos. Y hablando del tema económico también, de la compensación que da el Consejo Supremo Electoral, que también sale de nuestros impuestos, que ese también, como otro aliciente de parte de ellos, de decir, vamos a participar porque aquí van a dar algo. Esto parece una purísima donde te invitan con ticket, o sea que estás seguro que no te necesitas gritar porque te van a dar algo de la gorra, porque sos invitado. Entonces, aquí es una repartición y el que se porte mejor, como que le vamos dando la pana más grande. Yo creo que en ese aspecto el CxL está disputando con el PLC quién se porta mejor, quién le sirve más, y la disputa aquí no es quién derrota a Ortega, sino quién se acomoda mejor al discurso, y yo creo que en ese aspecto CxL lo está haciendo bastante bien. Creo que está haciendo más muy el PLC y alguna gente todavía que son de origen liberal, que creyeron en ese partido, pues les están como diciendo, bueno, al menos tenemos este partido, al menos estamos demostrando que queremos dar la lucha. En cambio, el CxL nos queda debiendo también esa parte y se mira más como que se están acomodando a esta repartición y hacer esa segunda fuerza. Aunque estemos claros que la designación de la segunda fuerza va a venir del Carmen, ¿verdad? Creo que van a tener estos tres meses que hacen falta para evaluar quién se gana la gorra más grande. Y digo esto porque también vimos a Yatama, que hizo su parte el día de hoy, que ya la había hecho antes, ¿verdad? Diciendo que no le parecían las sanciones, no se queda callado ante las sanciones Yatama, sino que dice que no es correcto, que afectan al pueblo y demás, en un discurso casi de defensa. Al régimen, entonces yo también creo que Yatama se apunta a un punto ahí a favor para que le den algo. Y eso yo creo que es relevante en el sentido de que estos discursos que vamos a escuchar a partir de ahora, porque algunos van a aportar desde el silencio, van a ser para ganarse la confianza del régimen. Y aquí vemos también a este pastor, ¿verdad? Que antes era muy cercano, también no cristiano, también queriendo volver a ser parte del club de amigos, ¿verdad? De Ortega, inclusive critica a la oposición diciendo que para qué se retiraron del diálogo, pues. Parece que no tenía en cuenta él o el tema de la memoria. Está un poco mal ahí que dice de que para qué se retiraron si esa es la salida. Si le dio Ortega esa gran oportunidad, pasando sobre los muertos y sobre los presos, pues no debían retirarse en la... criticando un poco al tema de la alianza cívica que se retiró en junio del 2019 de esta mesa de negociación de 3 más 3. Ivania, mencionabas hace un rato que algunos de los candidatos podrían ser puestos por el Frente Sandinista y que no es algo nuevo. En realidad, algunos de esos partidos abiertamente zancudos, como el APRE, como ALN, o como incluso ya uno que también está despojado, como el Partido Conservador, que sospechosamente fue despojado, quién sabe, que no hizo a última hora, pero había sido zancudo de alto calibre hace algunos años. Pero hablando sobre el tema del uso que puede hacer también el sandinismo de esos partidos, poniéndole gente, llenando esas planillas, quiero ponerles hoy, se inscribió como parte del APRE un joven de nombre Gerson Gutiérrez. Yo no lo conocía, en realidad es sumamente nuevo en política, y él lo destacó eso como una posibilidad de conquistar al voto joven, decía, como una virtud de él como candidato. Pero hoy por la tarde nos enviaron un audio, y queremos compartirlo con ustedes, de alguien que dicen que es hermano, del señor Gerson Gutiérrez. Dicen que ellos habitan, su familia, habitan el sector de la carretera entre Darío y Terrabona. Escuchen ustedes, por favor, este audio del hermano del candidato presidencial del partido APRE. Por el APRE, dice, ¿qué va a ir? Sí, no, pues sí, ¿cómo no? Nosotros somos sandinistas, él también era sandinista, pero... Usted sabe que las cosas cambian, y él cambió, pues... Y es así la vida, pues, pero toda la familia nosotros sandinistas, pero al ir el de gobierno, ahí mismo, tenemos que darle el voto a él. La verdad, la cosa que hace es que va a ser un gran enredo en Nicaragua. Toda la familia tiene que darle el voto a él, porque ahí es el hermano. Por el caso de mis padres, es su hijo. Tenemos que darle el voto, ¿me entiendes, Jay? Porque así tiene que ser, no hay manera. No hay manera. Hasta se ríe el señor, ¿qué te parece ese tipo de comentarios de un familiar de Gerson Gutiérrez? Bueno, que la familia no puede hablar mal de la familia. Yo creo que esto ya pasó entre los primeros días de junio, cuando el calendario electoral mandó a la creación de los consejos departamentales y los consejos municipales, vimos abiertamente la denuncia de los que conformaban los consejos municipales y departamentales de otros partidos como el ALN, el Camino Cristiano, el APRE, que tuvo muy, muy poco, tiene muy poca presencia en los consejos municipales electorales. Entonces, en NOSEN y en NOSET, vimos, por ejemplo, abiertamente la denuncia de los territorios donde, por ejemplo, en el caso de Madrid, de Esteli, donde los representantes de otros partidos, específicamente como ALN, Camino Cristiano, eran reconocidos militantes del Frente Sandinista. Esto no va a cambiar con el tema del tendido electoral. Insisto, es una falsedad cuando hablaron hoy temprano algunos representantes del partido diciendo que tienen tendidos electorales y que han hecho organización dentro de locales para la defensa del voto. Entonces, esto se va a repetir en los candidatos y por eso, ojo con las listas, porque muy seguramente no habrán podido llenarlas todas y, cuidado, aparecemos algunos ahí que creen que salimos del país o que la gente está presa o que ya murió, que los anotan en las listas. Esto ya ha pasado en años anteriores, donde la gente sale de candidata. Hace muy poco todavía, en las elecciones municipales pasadas, hubo un par de casos en Neón y en Chinandega de gente que era candidata y se encontraba en España o en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, es muy probable que si escudriñamos un poco y es por eso que creo, estoy suponiendo, que no quieren darnos todavía la lista, ¿verdad? Es porque saben que de alguna u otra forma la gente va a reconocer desde los lugares, desde sus localidades, desde donde son originarios, quiénes son y cómo han operado. Y ya lo vimos, como te dije, en el proceso de los CET y de los CEN, donde representantes de partidos que se vestían con la camiseta de otros partidos son reconocidos funcionarios del Frente Sandinista, inclusive tienen cargos, pues, dentro de algunas instituciones del Frente Sandinista. Esto es solamente la continuación de todo el montaje que está haciendo. Yo no creo que, yo no sé qué nombre le vamos a poner porque ni siquiera están siendo, digamos, cuidadosos con el tema del fraude, sino que están siendo un poco, digamos, más descarados en el tema de que solo hay que cumplir este requisito de llegar al 7 de noviembre. Como decimos, los resultados ya están, lo que atrasa es la fecha. Este es el cuarto periodo de Ortega y esta vez ya no es candidato, esta vez se designa solo, no tiene competencia, sacó a su competencia del país, al resto lo metió a la cárcel y si alguien, pues, se atreve a querer hacer o dañar esta denominada farsa electoral, pues también probablemente va a tener que esperar las elecciones en la cárcel. A propósito del audio del hermano de Gasparín, precisamente estaba viendo unas fotos que publicó Gerald Chávez en su cuenta de Twitter, donde está con camisetas del Frente Sandinista en diferentes años en la plaza y todo, bueno. Pero bueno, pasando a otra cosa, Ivania, vos tuviste que salir, te viste obligada a dejar Nicaragua para resguardarte por el acoso que recibías y no sé qué tanto has tenido oportunidad de reunirte con gente, con gente de la diáspora o organizaciones y lo que quiero preguntarte es, ¿cómo vende de afuera este proceso que hasta ahora vemos totalmente deslegitimado? Sí, gracias, Carlos. Bueno, en primera instancia quiero decirles que personalmente yo me siento en Nicaragua, tengo la relación con las estructuras en los departamentos, en los municipios, tan intacta como la había tenido los últimos 30 días antes de salir, pues estaba encerrada y sin permiso de la policía para poder salir, así que tuve que pasar casi todo el tiempo haciendo mi trabajo de forma digital por temas de seguridad, pero para mí, pues, quiero mantener la esperanza de que estoy dentro del país al menos de esa forma. Con la gente de fuera a mí me impresionó mucho, yo creo que ya habíamos tenido muchas conversaciones con la gente de Conexión Nica, me agradó mucho saber que están dando una posición, ellos tuvieron hace un par de días su posicionamiento de empezar a desconocer el proceso electoral y, por ende, su resultado. También nos ha informado que la gente de SOS Europa va por este camino, que han tenido conversaciones también con otras diásporas, como Conexión Nica, con los que tienen una alianza, y se van a pronunciar en los próximos días, bajo este mismo línea, ¿verdad?, de empezar a desconocer el proceso electoral y, por ende, lo que salga del proceso electoral. Como hemos dicho, pues, la designación del presidente Ortega para este proceso, o sea, los resultados ya están, entonces yo creo que la comunidad internacional también hay que dejarle con claridad que los nicaragüenses no vamos a participar en un proceso electoral fallido, ¿verdad?, que ya tiene resultados y que ya tiene ganador. Entonces, yo creo que va a ser súper importante que se eleven estas voces. El problema en Nicaragua es que hasta hace muy poco esperábamos algo de los partidos. Yo creo que hoy nos ha quedado claro que esas voces no tienen que venir de ahí, que la vocería de la oposición de Nicaragua no está en ninguno de los partidos políticos contendientes que están participando en la farsa de Ortega. Y de ahí, pues, si se nos hace una gran tarea poder reunir otra vez las voces de los familiares, yo creo que AMA ha dado bastante claridad de cómo seguir este proceso y es que no son estas elecciones la, digamos, la salida de Ortega ni lo que hemos estado esperando y que hay que seguir resistiendo. Entonces, de parte de la comunidad internacional, esas voces están siendo cada vez más claras y se están, digamos, tratando de unir de alguna forma en un mismo pronunciamiento. Sí que la situación de repente parece un poco difícil, ¿verdad? Pero definitivamente Ortega está aislado. Las sanciones de hoy muestran que los ojos de la comunidad internacional están en Nicaragua y que ya este proceso no tiene más nada que dar. Y por ende tenemos que ir pensando en el 8 de noviembre, en cómo reaccionar todas estas voces, todas estas organizaciones que han seguido resistiendo, todas, digamos, los nicaragüenses vamos a dar un gran mensaje el 7 de noviembre, pero tenemos que ir pensando en ese 8 de noviembre y por ahí creo que se han juntado muchas voces en empezar a desconocer el tema, a desconocer el proceso electoral y sus consecuencias. Y esto también tiene que ver claridad con el tema de los diputados, ¿no? Porque de repente tienes que prever esto. Los diputados que van a quedar en esa asamblea también son designados por el Frente Sandinista y no puede ser una salida de mandar a resolver esto en la Asamblea Nacional. Yo creo que hay que seguir exigiendo un proceso libre y transparente y si bien la salida es pacífica y vía electoral no es la del 7 de noviembre, que ya caducó, ¿verdad? Hay que empezar a desconocer el proceso electoral, hay que empezar a desconocer los resultados de ese proceso y empezar a pedirle a la comunidad internacional que se aísle más de lo que ya ha estado aislado Ortega para que puedan generar un nuevo... ...transmisión a través de Twitter Space. Si usted está interesado en participar puede pedir la palabra, inmediatamente lo vamos a pasar para que pueda opinar en esta plática que tenemos con Iván y Álvarez en Twitter Space. En resumen, quisiéramos tener opiniones breves, concisas, sobre qué opina usted del proceso de votación, qué opina de esta etapa del proceso de inscripción que han hecho hoy los candidatos. ¿Le parece alguno de los candidatos que puede entusiasmarlo para ir a votar en noviembre? ¿Existe la posibilidad de ir a ese proceso de votación como dicen algunos sectores, al menos para llegar a una montaña de votos que pueda presionar a Ortega? Vamos a darle la palabra en este momento, ya está en línea, Denuncias Nicaragua ha solicitado hablar, adelante. Denuncias Nicaragua, usted tiene la palabra, bienvenido, bienvenida. Denuncias Nicaragua, tiene que activar su micrófono, por favor. Para mientras le damos la palabra a el perfil de Leóncel, adelante. A ver, tenemos entonces a Denuncias Nicaragua, adelante. Muchas gracias por el espacio, ¿verdad?, el día de hoy. Y sé que todos sabemos que no hay, ¿verdad?, un candidato para que pueda vencer a Ortega. Pero yo solo quiero hacer una pregunta, ¿qué otro mecanismo tenemos los nicaragüenses para poder lograr nuestra libertad en nuestro país? Si alguien sabe, pues que me lo diga para ver cuál sería la parte esta donde nosotros podamos luchar y ir con la persona. Muchas gracias. Muchas gracias, Denuncias Nicaragua. Estaba también alguien más pidiendo la palabra, pero parece que se ha ido de la transmisión. Así que, Iván, y hay una pregunta ahí muy directa, específica. ¿Cuál es la alternativa, entonces, si no es con esta farsa electoral? Creo que la línea de lucha que hemos tomado, que es la resistencia pacífica y que debe terminar en unas elecciones, sigue siendo la misma. La situación es que no hay esas condiciones. Y mientras no existan las condiciones necesarias para ir a esas elecciones, no podemos decir que esa es la salida. Lo que quiero decir, básicamente, es que sí, sí son las elecciones, pero justas y transparentes. Y mientras eso no pase, todo lo demás será una farsa. Yo creo que sí hay suficiente presión internacional, puede ir encaminado hacia eso, pero realmente... ...se necesita un poco más de presión nacional, y eso pasa por algunos actores con los cuales Nicaragua no cuenta. ¿Cómo es el sector empresarial? Entonces, acá toca reconocer también, reconocernos a todos, que las luchas no son a corto plazo y que en ese aspecto la organización comunitaria, la organización de base, va a ser relevante para la salida de Ortega. Y no quiero ser, digamos, derrotista en esto, pero si tenemos un poco más de claridad en los tiempos, creo que vamos a ser más efectivos. Volver a apostar, a juntarnos con algunos grupos, como los empresarios o como los aliados de los empresarios, no va a tener diferentes resultados. Y es por eso importante reconocer las voces que están en lucha en los diferentes espacios, y algunas que todavía no han salido, ¿verdad? Y volver a tratar de reconfigurar de alguna forma espacios de lucha como los sindicatos o los transportistas y demás trabajadores. Hay que hacer también un poco, digamos, de autocrítica. En algún momento se hablaba como de dos tipos de personas, como los azul y blanco y los sapos o los rojo y negro. Yo creo que el cambio de Nicaragua nos pertenece a todos, a los nicaragüenses, todos. Y aquí no, hablando de que nos necesitamos todos, hay muchísimos trabajadores del Estado, policías y demás, que también quieren que cambie Nicaragua, porque con Ortega no hay esperanza, no hay futuro, no hay cambio. Entonces, yo creo que reconocernos que las luchas no son a corto tiempo, también van a darnos un poco más de efectividad. Y como digo, no es un tema de derrota, sino es un tema de ir haciendo estrategias que perduren en el tiempo. Y, por ejemplo, el tema de los presos políticos, para mí, es el primer eje de lucha. Pase lo que pase, si uno a elecciones, pasa por la liberación de los presos políticos. Y eso es una de las luchas en las que podemos encontrar mucha empatía, ¿verdad? Porque el sufrimiento de los familiares, amigos y sus organizaciones, debe de llevarnos a alguna concertación de estrategia. Entonces, primero reconocernos que estas luchas no son a corto tiempo, que nos necesitamos todos, que no hay dos categorías de ciudadanos, sino que el colectivo, el cambio que necesitamos es para toda Nicaragua y, por ende, debemos participar todos los nicaragüenses. Y no volver a cometer los errores de esperar algo diferente de los mismos, como es el tema de los empresarios y de algunos poderes fácticos que han estado, digamos, acompañados. Diciendo que seamos coherentes con lo que estamos proponiendo, ¿verdad? No podemos proponer un cambio de Nicaragua o un cambio de política si seguimos haciendo lo mismo. Entonces, no, como insisto, no es dar un mensaje de desesperanza, sino de claridad en estrategia. Las luchas no son a corto plazo, no estamos frente a un gobierno autoritario, estamos frente a una dictadura cruel que va a utilizar las armas y todo lo que tenga a su favor para sostenerse en el poder, pero tampoco son eternos. Nadie puede sostenerse tanto tiempo en el poder solo con ese recurso. Tenemos participación. Han solicitado la palabra Leoncel o Fabio 55. Adelante, Leoncel. Usted tiene la palabra. Bienvenido. Muy buenas noches a todos. Qué bonito este espacio. Quiero ser lo más preciso y conciso. Bueno, yo hablo en calidad de ciudadano. Creo que el momento que despertó esa llama de abril fue toda Nicaragua. Ahí iban involucrados todos. Y creo que el día de la votación eso se va a volver a despertar. Cuando digo que se va a volver a despertar de una forma de ir a dar tu voto que creo que es lo más correcto. pero de una forma masiva. Hay inconveniente, no está bien porque sabemos que todo esto está mal. Todo el mundo conoce de que la situación está apretante y horrible en todos los aspectos. Pero ese es el espacio que tenemos todos los nicaragüenses. Es ir a votar. Si no lo hacemos ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar en la casa con los brazos cruzados y no seguir con esa llama de abril? Pues creo que es lo más conveniente. Y eso lo pude ver el día de la verificación que la gente fue a verificarse. pienso que es el espacio más reducido que tenemos el más pequeño y que no hay que perderlo. Y ese es mi aporte pues esa es mi idea y pienso que el ciudadano lo va a hacer. Gracias La gente está pendiente de las redes sociales. Si ustedes no se lo dan la gente se va a ir o por un lado o por el otro y se va a quedar dividida. Es centrarse en un solo lugar. Yo pienso así. Gracias. Muy amable. Gracias Leóncel. Muchas gracias a usted por participar. Ahora tenemos en solicitud de la palabra al perfil Leonel Lugra perdón Leonel Rugama o Barretocheve. Está en comunicación. Adelante Leonel Rugama. Bueno, se ha ido de la comunicación. Ahí está. Vamos a darle la palabra en este momento a Leonel Rugama. Adelante, le escuchamos. Leonel o el perfil identificado como Leonel Rugama. Adelante. Para usted que las elecciones todavía no se han dado pero ya sabemos quién va a ser el ganador eminente pues por medio del fraude. y debemos de seguir manteniendo y haciendo la presión a nivel internacional para desconocer los comicios electorales de noviembre. Ya que en la francia no hay que tiene secuestrado el poder electoral y por ende pues sabemos de que el fraude ya ya es un hecho tenemos que seguir presionando de manera sistemática y a nivel internacional para que todos los países desconozcan pues esta electoral porque no hay condiciones y debemos de nosotros mismos como nicaragüenses seguir haciendo presión tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Buenas noches. Buenas noches. Adelante Ivania con tus comentarios a las intervenciones de las tres personas anteriores. Sí, yo creo que todos tenemos no hemos perdido la ruta yo creo que si si hay algo que debemos hacer hay que hacerlo juntos y y eso esa es la tarea de 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 la recomposición de la oposición en este momento va a ser que sea una sola voz y eso porque la gente si te pregunta todos los días entonces ¿qué hacemos? ¿para dónde vamos? Si me estás diciendo que ninguno sirve entonces no vamos a votar y y ese es mi derecho ir a votar entonces un derecho conquistado entonces yo creo que sí falta ese proceso de de seguir escuchando a la ciudadanía y pase lo que pase lo que hagamos lo vamos a hacer juntos yo yo estoy segura que eh el tema de 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 la votación inquieta o sea es como la última esperanza que tenés entonces sí por eso sí sigo insistiendo que se debe hablar del 8 de noviembre y es que vamos a hacer la realidad de 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 la imposición de la dictadura de unas elecciones que ya están eh con 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 los eh con los resultados entonces ante eso yo creo que hay una tarea pero también la ciudadanía tiene que asumir esa voz eh de eh plantearse eh que eh que a todos nos corresponde un poco la cuota de seguir luchando por esa liberación de Nicaragua y en en lo personal creo que el camino es eh desconocer el proceso y por ende eh no asistir o si vas a asistir tiene que ser en una forma de resistencia ¿verdad? contra todo el sistema electoral contra esos partidos que están apoyando descaradamente el régimen eh la creación de algo nuevo van a ser en Nicaragua así y así porque la mayoría de los nicaragüenses estamos eh en una edad promedio de menos de 45 años entonces sí o sí esta revolución de abril esta insurrección eh de de los jóvenes de los estudiantes va a dar eh va a hacer que las cosas cambien eh pero insisto yo creo que es el momento de hacer algo juntos como nicaragüense ya no como partidos o como organización y lo digo perteneciendo a una organización no se puede seguir insistiendo en ponerle siglas o letras a la ciudadanía aquí somos los nicaragüenses que tenemos que buscar la salida del régimen y que tenemos que hacer algo juntos y este desconocimiento pasa por hacer del 7 de noviembre un día de resistencia donde no nos expongamos donde no expongamos a nuestra familia eh donde no nadie vaya a la cárcel y donde nadie pierda la vida yo creo que eso eh eso esa es la guía más importante no tenemos por qué volver a poner el pecho no tenemos por qué volver a demostrar que estamos en resistencia yendo a la cárcel lo que tenemos que demostrar es que estamos juntos y que necesitamos salir de eso y ese día de resistencia si decidimos quedarnos en casa pues nos quedamos todos y si decidimos ir a marcar la boleta de una u otra forma en forma de protesta pues hagámoslo todo yo creo que las voces que logren unir a la ciudadanía eh están a tiempo de hacerlo antes que llegue ese 7 de noviembre porque de una u otra manera todos estamos esperando que hacer porque queremos hacerlo juntos ustedes decían Ivania cuando estaba eh formalmente instalada la coalición nacional eh ustedes decían que había que unificarse que unirse los grupos de oposición eh para decidir si iban o no iban al proceso de votación y que en la medida en que se mostrara una sola voz ante la comunidad internacional también iban a poder lograr eh mayor presión o que la comunidad internacional desconociera si había que desconocerlo el proceso de votación o que reconociera lo que surgiera si todos ustedes iban unidos al proceso electoral en este momento que la coalición básicamente desapareció que eh los liderazgos están presos y que se por él se fue por su lado eh con su propia tienda a ese proceso de votación ustedes no temen que después del 7 de noviembre bueno la comunidad internacional termine diciendo si nosotros dijimos que si ustedes si ustedes que íbamos a hacer lo que ustedes decidieran pero resulta que se fueron divididos a ese proceso nos toca reconocer lo que surja de ese proceso de votación o crees que va a haber una señal distinta de parte de la comunidad internacional después del 7 de noviembre tiene que haber una señal distinta porque los mensajes son distintos esta vez nosotros estamos solicitando desde ya que se desconozca el proceso electoral entonces eh yo creo que hay bastante eco en eso lo que faltan son esas voces más unidas yo solo quiero recordar que ante este llamado y a esta discusión si íbamos o no al proceso electoral nunca nos acompañó ni la alianza cívica ni el C4L ¿verdad? su tienda aparte la tienen desde el 2018 y antes donde negociaban con el régimen donde muchos de ellos estaban haciendo negocios con el régimen y donde muchos lo han seguido haciendo inclusive el candidato de C4L quien eh tiene ¿verdad? algunos negocios con el tema de la madera y quien ha ha estado digamos muy cercano al régimen entonces hay que partir de que a este llamado tampoco lo hicimos juntos ¿verdad? por un lado nosotros estábamos presionando internamente con organización con participación eh para que eh juntos decidiéramos si íbamos o no eh al proceso electoral y que eso pasaba por algunas condiciones necesarias y en algún momento se llamaron hasta mínimas pero el C4L ni la alianza cívica nos acompañaron siempre hicieron tienda aparte entonces eh así tenemos que reconocer y eso hablo de la transparencia de que aquí hay dos voces que quieren eh que quieren digamos eh llevar la la voz de la oposición y una de ellas es el partido eh de Doña Kitty que que te dice que sí que hay que ir etcétera y que este es el eh es el camino ¿verdad? y y nosotros digamos que insistimos que no hay condiciones y que no hay que exponer a la ciudadanía a eh los temas de violencia de asedio de asedio porque se van a recrudecer en los lugares donde no vamos a tener tanto acceso para saber eh que se llevaron a alguien o para saber si alguien perdió la vida etcétera entonces creo que eh hemos sido consecuentes y lo que tenemos es que seguir juntando esas voces para eh deslegitimar porque esta lucha se ha vuelto eh bastante dura en el tema de que lucha contra el régimen pero también lucha contra otros poderes que quieren eh ocupar la vocería de la ciudadanía y hacer pensar que aquí todo esto va bien y que y que y que esa montaña de votos va a salir ahí a derrotar a Ortega cuando ellos están clarísimos que no tienen oportunidad nos han quedado debiendo también la presencia que tienen en el no set y en el no set solo han quedado nos han quedado debiendo en la denuncia de la eliminación de los centros de votación nos han quedado debiendo eh en la transparencia de esos candidatos y la elección de esos candidatos etcétera entonces yo no puedo esperar algo diferente de alguien que ha estado haciendo eh algo contrario a lo que predica entonces yo creo que por eso insisto debemos de dejar de ver el tema electoral como como una salida sino más bien empezar a desconocer y a juntar voluntades para que la comunidad internacional ya no escuche dos voces sino que empiece a desconocer y a aislar al régimen de Ortega muchas gracias muchas gracias Ivania yo también estoy de acuerdo con que el panorama se ve bastante dramático a estas alturas y que se por él pudo haber hecho las cosas mucho mejor y que ahora pues el tiempo del calendario electoral se ha comido a la oposición y que realmente hay pocas opciones y pocas cosas que pueden cambiar de aquí a noviembre que puedan hacerme creer de que las elecciones pueden darse unas condiciones que se puedan ganar pues limpiamente así que bueno Álvaro muchas gracias muchas gracias por la invitación una vez más ¿tenés algún comentario final? Muchas gracias Carlos gracias Ivania por su participación gracias también a las personas que tomaron la palabra en este espacio agradecemos mucho sus comentarios sus preguntas para contribuir al debate al debate libre que queremos fomentar a través de estos twitter space todas las personas pues por supuesto son bienvenidas hemos tenido en esta y otras comunicaciones visitas de perfiles que se identifican abiertamente como sandinistas y son por supuesto que son bienvenidos aquí para que puedan debatir ustedes también pueden intervenir siempre y cuando pues sea con respeto a las diferencias con respecto a las ideas y que puedan también aportar al debate que queremos como nicaragüenses sobre todo como jóvenes porque aquí en twitter sobre todo pues hay una audiencia joven que nosotros apreciamos para finalizar vamos a darle paso a una solicitud de palabra que está en este momento Carlos B encienda su micrófono Carlos si no muchas gracias adelante si buenas noches coyuntura política de Nicaragua es increíble periodistas como Wilfredo Miranda la semana pasada le contesté a un periodista de la prensa la candidatura de la Berenice Quezada porque es increíble la división que han venido haciendo los periodistas bajo el fundamento o la apariencia de de crítica constructiva porque o sea ustedes le han venido haciendo la oposición a la oposición y la Berenice Quezada o sea asumió con valentía y tomó el puesto la iniciativa de muchas personas que no lo hubieran hecho y la 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 cuestión que se vino haciendo la la semana pasada que yo me quedé muy asustado fue por la cuestión de del precandidato este de la alianza la alianza como es que se llama Américo Treminio y si ustedes se meten al perfil de Américo Treminio ha tomado el discurso de divisionista cuando él fue el único precandidato político que quedó y él dedazo de Ortega y que dijo la Kitty la Kitty dijo o sea prefiero hacer mi dedazo al dedazo de Ortega o sea y yo pienso o sea la mujer es coherente tiene principios y si se por él le fuera esa gran organización satánica como lo pintan los periodistas yo les pregunto o sea porque todos los precandidatos políticos se fueron a ese partido si es tan satánico y es tan tan rígido y ellos tienen ese esa idea que ustedes pintan por ejemplo Ricardo Zambrana que cabe recalcar que es un cineasta un politólogo y que tener eso bien presente esa idea de que tienen un pacto con Ortega y todo eso o sea yo digo ¿dónde sacan todo eso? o sea fíjense en los hechos hombre porque Nicaragua no necesita un cambio político lo primero que necesita es un cambio individual de pensamiento porque si no hay un cambio individual de romper ese pensamiento esa tautología que existe de repetición de los 90 hombre ya dejemos morir eso rompamos ese círculo cíclico que ese tiempo esa historia cíclica que existe en Nicaragua esa ignorancia que se representó en el 18 de abril y decir un mensaje a los periodistas fue de que qué bonito sería mañana que nos levantáramos todos apoyando a la quite a la oposición y no hacerle la oposición a la oposición porque y hay o sea ustedes van a tener 40 50 años van a tener sus hijos y le van a preguntar sus hijos que hicieron y ustedes le van a contestar no hombre pasamos criticando a C4L no hombre miren C4L para mí no es un partido perfecto y no creo que exista un partido perfecto porque yo tengo el partido perfecto para mí ustedes tienen un partido perfecto para usted y así cada uno pero hombre estamos en una dictadura y lo importante es que nos unamos y el objetivo es Daniel y vivimos en una dictadura donde no se respetan los derechos no hay leyes y se vive en una tierra de nadie y las personas que se levantan y tienen la valentía la firmeza las convicciones y la cuestión la voluntad de cambiar tienen que ser púchica o sea tienen que ser apoyadas porque no puede ser que en las redes sociales solo se pase criticando y criticando y criticando y criticando hombre bajaremos los huevos y salgamos adelante que sí que si Daniel se va a robar las elecciones eso ya todo el mundo ya lo sabe pero hombre pongámoslo difícil que Daniel diga puta si me confundí este pueblo no era el que yo pensaba que era no eran los borreos que pensaba que era cambiaron cada uno o sea el mensaje a los periodistas más que todos que ese discurso que dejen de dejarle de dimensionar ese discurso de Américo Treminio de de que se por él no tienen valores porque porque no siguió el contrato que había puesto y hombre o sea bien Carlos vamos a darle la palabra ya a otras personas que están solicitando muchas gracias por tu comentario al final voy a tratar de referirme a tu alusión al periodismo pero antes quiero darle la palabra a Yader Morazán que está en línea solicitando la palabra adelante Yader creo que tengo el micrófono desactivado ahora si me escuchan adelante ahora si te escuchamos bueno mi opinión es que nosotros no debemos de confundir la crítica destructiva con la auditoría social para todos los nicaragüenses en algún momento el CxL representó la última esperanza de una salida cuando un día dicen una cosa y al siguiente día aparecen otra delante de toda la población yo creo que si nada ocultas están abiertos los micrófonos para hacer cualquier cuestionamiento por ejemplo a mí pregúnteme lo que les dé la gana en el espacio que les dé la gana y hasta en el mismo canal 4 puedo ir a hablar porque no tengo nada que me registre por decir así creo que eso no funciona con otros actores claro está que en la corrupción el Frente Sandinista ha sabido embarrar muy bien a muchas personas y de esa forma los ha silenciado por años esto no es especulación todos sabemos bueno está de más pues repetir estos casos que se señalan a muchas de las personas y sabemos que el régimen con un sistema judicial y operando como una mafia en cualquier momento puede sentar en el banquillo los acusados a muchos de los que hoy están jugando a los políticos tenemos que tener presente que en Nicaragua la clase política nunca ha llegado para proponer un cambio sino para buscar alguna cuota de poder y esto claramente ha dado en evidencia pues la población no es ninguna tonta ahora es importante que tengamos claro que los que defendemos los derechos humanos y también coloco en esta misma posición a los periodistas somos un contrapoder y no somos relacionistas públicos de nadie por decir así hace meses yo estaba criticando las políticas de Trump nicaragüenses hacia México y hoy el día de hoy estoy criticando las políticas de Biden que está dándole continuidad a esas políticas de Trump y ambos están en ideologías contrarias y en algún momento me criticaron por decir que apoyaba a Biden de lo contrario lo que quiero decir con esto es que el ejercicio de la auditoría social y el contrapoder es un ejercicio los derechos humanos son permanentes y progresistas y siempre nos van a ver criticando gracias gracias como no tenemos a nadie más en solicitud de la palabra vamos a cerrar con este comentario de Yad adelante Ivania yo solo robarte un poquito el espacio para solidarizarme con la doctora Alonso el Neón quien también era precandidata que se llegó a pedir el espacio con la doctora Moreno que está en el exilio y con un montón de mujeres en los territorios como Juanita Castellano que está dando la lucha allá en Segovia y decirles que a mí también me hubiera gustado al revés que la Berenice fuera la candidata y eso es solo parte del proceso oscuro y fraudulento que también montó Seporele para poner su candidatura así que mi solidaridad también con los periodistas ese fue un asterisco que se me pasó en el reporte también que hicimos hoy no se les permitió entrar a documentar el proceso la poca observación electoral que esperábamos era a través también de los medios hoy y hoy el día de hoy en esta actividad en esa jornada tampoco se les permitió estuvieron debajo del agua y la lluvia y el sol ahí haciendo un poco la labor desde fuera así que mi solidaridad con todas esas personas yo creo que los periodistas no necesitan que nadie los defienda pero sí quería mencionar el nombre de esas mujeres que han estado ahí que siguen estando ahí resistiendo de una u otra forma y que también somos protagonistas y hemos estado luchando por los espacios no hemos estado solo criticando hemos dado horas de trabajo de reuniones y demás y creo que también valía la pena reconocerla gracias muchas gracias gracias Ivania nunca procuro no dejar a las personas que se han conectado a hablar con nosotros procuro siempre darles la palabra a todos perdón Leóncel hay personas que todavía no han intervenido y que están en solicitud de la palabra primero demos el espacio a ellos solo les agradecería si pueden ser sumamente breves está Augusto Valdizón en solicitud de palabra adelante Augusto te escuchamos Buenas noches Saludos a todos solamente pues el comentario que quería hacer es de que dejemos de llamar elecciones a estas asignaciones yo le llamo asignaciones porque son más de lo mismo es lo mismo de hace 40 años y de los últimos 20 años que se ha venido instaurando en el país dejemos de llamar elecciones yo considero que son asignaciones son asignaciones y fue desgraciadamente es lamentable para la coyuntura política de nuestro país de que este mismo sistema obsoleto vuelva vuelva a quedar porque eso es lo que pinta eso es lo que pinta gracias Augusto muchas gracias gracias Augusto tenemos en solicitud de la palabra a Olivas Judith adelante te escuchamos Olivas Judith usted tiene la palabra bienvenida me parece que no nos capta ahora sí Leoncel usted puede intervenir adelante si quería gracias Álvaro quería volver a remarcar que son dos cosas fundamentales yo sé que hay diferentes opiniones pero lo masivo que se vio es que la gente quiere votar uno y dos ustedes juegan un papel importantísimo por donde ir como decía la muchacha aquí no oír oír pero ustedes juegan un papel fundamental gracias Álvaro gracias Leoncel adelante Leonel Rugama por favor intervención breve para que podamos ir concluyendo adelante bueno parece que no está ya Leonel Rugama en comunicación vamos entonces a concluir esta este espacio de conversación abierta que hemos querido abrir para nuestros seguidores en Twitter en este Twitter Space es parte del esfuerzo de comunicación con la audiencia que hacemos en este medio de comunicación quiero cerrar la charla la plática con un comentario final a lo que decía Carlos a quien pues apreciamos mucho porque es una de las únicas opiniones que están de alguna manera en sintonía con el proceso de votación y que hay que ir al proceso de votación en medio de una gran cantidad de opiniones adversas es reconocible que haya una persona que toma el coraje para opinar para hacer un llamado por sus simpatías políticas y también un llamado a que la gente acuda a votar porque él dice hay que salir de una dictadura en lo que también quiero retomar del comentario de Carlos era la alusión a los periodistas mira Carlos para los periodistas es sumamente difícil trabajar en este contexto de dictadura y aún así hemos estado en la calle haciendo nuestro trabajo sin ánimos de victimizarnos corriendo todos los riesgos que eso implica hemos estado no solamente cubriendo las noticias como nos corresponde en un país libre democrático sino también siendo parte de las víctimas de la represión que ha impulsado la dictadura de Ortega nos han llamado a interrogatorios en la fiscalía han acusado a por lo menos cuatro colegas periodistas en distintos y por distintas causas sobre todo por temas que tienen que ver con injurias y calumnias que por supuesto son sacadas de las mangas según los intereses del régimen para callarnos han confiscado medios de comunicación nos han obligado a andarnos resguardando a nosotros y no tener un espacio físico donde trabajar precisamente para no ser blanco de los ataques del robo de los asaltos como ocurrió con 100% de noticias y confidencial por ejemplo y eso lo hacemos convencidos de que esta es nuestra función histórica como periodistas y que estamos en una etapa cruel dura despiadada de una dictadura que actúa casi como una mafia desde el gobierno para aplastar todo lo que sea posible hemos asumido las consecuencias de eso de trabajar de seguir haciendo nuestra función en este contexto porque seguramente la mayoría de periodistas que ustedes ven en los medios de comunicación y en este momento hablo particularmente por el equipo que trabaja conmigo porque estamos convencidos de que debemos de estar en este proceso por la libertad de que al fin de cuentas es un trance histórico oscuro amargo del país y que los nicaragüenses Nicaragua en general merece que haya que haya voces que haya un periodismo ético digno fuerte sustentado en los principios y en los valores que va a estar dando la batalla por su oficio y por su país eso de entrada pero también no podemos dejar de de saber de mencionar que hay contrapoderes que hay grupos de poder factico más bien que hay grupos religiosos que hay grupos políticos que hay grupos empresariales que no son angelitos que tienen intereses y que nosotros simplemente los vamos a cubrir como cubrimos a la dictadura porque también tenemos que decirle a la audiencia esa es nuestra obligación es nuestra responsabilidad cómo actúa que tiene detrás que cómo maneja el poder de sus estructuras políticas o de sus estructuras económicas ese poder fáctico o de sus posturas para manejar más poder o para buscar más poder esos grupos de poder fáctico y esa es nuestra obligación como decía Yader Morazán al fin de cuentas el trabajo de los periodistas es de fiscalización del poder es de auditoría social decía Yader y eso es lo que hemos estado tratando de hacer por supuesto que depende de cómo cubramos en el momento en el que cubramos algunos sectores van a estar a favor y otros van a estar en contra si militantes de C4L seguramente las estructuras de C4L no les gusta cuando nosotros hacemos señalamientos o cuando le damos cobertura a temas que afectan su propia reputación pero son acciones que ellos se los han buscado o sea hace poco hace tres días nosotros retomamos ni siquiera es una investigación que hayamos hecho nosotros retomamos una investigación que hicieron los colegas del programa esta semana Camilo de Castro hace en el 2006 de una ¿cómo se dice? abusos a la ley y violaciones a la ley de parte del candidato presidencial de C4L el señor Oscar Sobal Barro como empresario maderero fueron multas que las aplicaron en el 2006 que se las aplicó el INAFOR cuyo director era alguien que después fue diputado del mismo partido del señor Sobal Barro y estoy hablando del señor Indalesio Rodríguez que era director de INAFOR en tiempos de don Enrique Bolaños bueno pues ahí estaban en las redes sociales haciéndonos grandes cuestionamientos críticas que éramos ahora nosotros éramos los voceros del frente sandinista entonces y la gente así nos va a ver de acuerdo a cómo estemos publicando información que le afecta pero lamentablemente esa es nuestra obligación como medio de mostrar y de hacer cuestionamientos de quiénes son los candidatos de dónde vienen de dónde viene su capital de quiénes son sus socios por ejemplo o de que si el sector empresarial está coludido con el partido X o Y como en algún momento lo estuvo antes del 2018 en Amorillos con Daniel Ortega bueno pues nosotros lo dijimos y también el expresidente del COSEP ahora prisionero político el señor José Adán Aguirre sendos editoriales se lanzaba contra la prensa contra Radio Corporación contra Confidencial que eran los medios que hacíamos crítica a esa relación cuasi corrupta que tenían con el gobierno de Ortega porque al fin de cuentas sí afectaba sus intereses como empresas como gremios empresariales pero esa era parte esa es parte de la obligación de los medios de comunicación y de los periodistas de hacer esa auditoría social de hacer esa fiscalización y la vamos a hacer sea quien sea si mañana C por L llega al poder seguramente los periodistas que en este momento estamos resistiendo las embestidas de la dictadura seguramente que también nos van a ver como enemigos que el gobierno de C por L si es que llega al poder el 7 de noviembre que lo dudo pero que supongamos que llega van a decir que entonces ahora somos los medios sandinistas esos son los medios hijos del 19 digital o de la radio ya o del canal 4 bueno pues lamentablemente si el periodismo quiere llamarse a sí mismo como periodismo pues es fiscalizar al poder es auditoría social es controlar que hacen los funcionarios independientemente de cual sea su signo los periodistas no somos voceros y yo aspiro a que ojalá todos los periodistas que en este momento estamos resistiendo a una dictadura estemos decididos a seguir haciendo periodismo en cualquier circunstancia de gobierno o sea que no nos que no nos convirtamos ojalá o por lo menos ojalá no todos en voceros del nuevo gobierno pues y que entonces van a aspirar quizás el nuevo gobierno a llevarnos como voceros a sus instituciones para para controlarnos y silenciarnos imagínense ustedes del país que existiría sin nadie que controle sin nadie que los critique ah bueno alguien me puede decir sí pero es que en este momento lo más importante es una dictadura porque es la que está enfrente bueno pero también los periodistas no podemos renunciar a nuestra naturaleza de fiscalización independientemente del contexto y eso no nos hace ni más ni menos opositores porque no es esa nuestra labor ni de relacionistas públicos porque no es esa nuestra labor hoy por ejemplo yo les critiqué en twitter que el partido ciudadanos por la libertad entra y lo menciono porque porque es de la organización política de la que los ciudadanos esperan un poquitito más o esperaban un poquitito más ya del del APRE por supuesto que no pues que le voy a pedir al APRE o que le voy a pedir a la ELN o que le voy a pedir al PLI imagínate no pero como del C por L nos dicen que ellos son la verdadera oposición que ellos son los que aglutinan a las voces de la rebelión de abril y que es donde ellos donde está el verdadero sentir anti-sandinista anti-orteguista anti-dictadura bueno pues lo menos que yo espero es que la el equipo de C por L hombre hubiera dicho ve señores consejos supremo electoral aquí hay periodistas y resulta que no los dejan entrar ¿por qué no los dejan ¿por qué no los dejan entrar? pues si nosotros queremos que vean que nos estamos inscribiendo pero ¿por qué no hacen esos reclamos? porque simplemente no porque están a tono con lo que con lo que dice la dictadura y yo preguntaba en Twitter ¿se imaginan ustedes a C por L exigiendo entonces que les permitan entrada de sus fiscales a los centros de votación? no no me imagino yo ¿se imaginan pidiendo que haya observación electoral? no no me los imagino con ese comportamiento tan sumiso no me los imagino o se imaginan de que va a decirle a la gente de los consejos electorales controlados por los sandinistas ve entregame el acta de escrutinio final no no me los imagino yo sumisos salen con la cola entre las piernas y se van del centro de votación y no ha pasado nada porque ni quiera Dios enojar a Daniel Ortega así se proyectan y eso yo lo tengo que decir ¿por qué debería de callármelo? ¿por qué razón? decir de que el partido PLC su presidenta está en alianza absoluta en la asamblea nacional ¿y por qué me lo voy a callar? pues no veo por qué pues entonces vamos a ver la otra crítica independientemente que como periodista o que como ciudadano yo crea que la actitud de la joven Berenice Quesada es sumamente valiente porque una muchacha probablemente podría estar dedicada a sus eventos de farándula o a su negocio que tiene en las redes sociales o a ella mucho la vemos en hípicos probablemente sus familiares tienen ganados o caballos que se yo bueno pues podría estar muy feliz muy tranquila sin estarse dando clavos pues que le estén cuestionando nada en redes sociales no probablemente ella lo hizo con muy buena intención y se metió a ese proceso ah pero sí pero también hay un asterisco que es noticioso que bueno pues cuál es su experiencia política porque aunque como dice Carlos el cargo de vicepresidencia es de la vicepresidencia sumamente irrelevante bueno pues fíjese que si el presidente de la república si llegara a ser don Oscar Sobalbarro le da un paro pues le da un derrame cerebral se enferma porque es ser humano o tiene que irse del país quien va a asumir las riendas del país es la vicepresidenta o sea no no vengamos a desestimar tampoco la responsabilidad que una persona en el segundo cargo más importante de la nación puede asumir en algún momento o sea entonces no no quieran que los periodistas hasta en eso nos callemos o sea si si hay que preguntar cuál es la 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 capacidad académica de cada uno de los candidatos yo aquí tuve en un programa al señor Milton Arcia y también le pregunté pues y él me dijo que era bachiller después leí en la prensa y yo lo dejé hasta ahí pues es bachiller después dice en la prensa que llegó hasta segundo o tercer año de secundaria cómo no le voy a preguntar eso ajá pero bueno el señor Milton Arcia al menos se defiende con que él tiene seis empresas que han sido exitosísimas y las empezó a enumerar bueno pues esa capacidad de administración quisiéramos escuchársela a todos pues es tarea de ellos decir cuál es su currículum cuáles son las cualidades y las capacidades que tienen y los periodistas simplemente vamos a preguntar vamos a hacer los cuestionamientos como dice la Rosario Murillo que joden sí vamos a seguir por ahí de repente alguien en las redes pues dice que nosotros muchos jodemos también se asumen el mismo discurso del régimen pues sí pues lamentablemente estamos hemos elegido una carrera en la que nos toca estar jodiendo toda la vida pues porque porque al fin de cuentas ese es nuestro nuestro papel y la sociedad lo termina agradeciendo porque bueno uno hacemos de intermediarios entre el poder y la audiencia y segundo porque también es necesario que alguien les pregunte a los políticos que le haga esos cuestionamientos que la gente probablemente no se los puede hacer con eso quiero cerrar Carlos ojalá que pues podamos seguir conversando de manera abierta así franca respetuosa pero pues que entendamos que los periodistas tenemos una función y que tenemos que cumplir muchas gracias artículos un comentario sobre ese punto de la arenice pues sí su carrera política experiencia pero yo me acuerdo que a me arduo mairena no le preguntaban eso ni lo atacaban ni le decían o sea no seas insensato no te tires a un puesto que no estás listo Carlos te invito a revisar la entrevista que le hicimos en divergentes a me arduo mairena si le preguntamos sí también le preguntaron de feminismo y de todo eso no no y también sí y también discúlpeme y también sobre Saturnino Cerrato el PRD que valga el punto ahí Miguel Mora decía que ganaba un millón de dólares anual y que Ortega le tenía que indemnizar cinco millones o sea que gran político pues o sea que gran experiencia la que tiene y todo y yo me acuerdo que a México que Saturnino Cerrato el día que se iba a finalidad el tiempo que se iba a realizar la la unidad yo me acuerdo que Saturnino Cerrato estaba ustedes artículo 66 estaba entrevistándolo mientras se por él le estaba esperando en el hotel para que llegaran y el que decía no es que a las cuatro es que no sé qué y la cita era la una las dos yo así le estaba haciendo la entrevista yo no me acuerdo que le preguntara hombre bueno sí me acuerdo y eso se lo se lo aplaudo yo pero personalmente divergente divergente y este periodista que tiene arma como se llama Wilfredo Miranda me parece un canal de un medio periodístico de opositor de la oposición yo me acuerdo que Wilfredo Miranda decía que creía del proceso electoral y que le parecía falso todo y ahí estaba decía que participar en la verificación por ejemplo era jugarle a Ortega llamando a la abstención y ahí está la prensa sacó tres millones de personas participaron en la verificación ciudadana o sea el artículo 66 tal vez me parece que exageré en la en uniendo todos los periodistas en ese en esa en esa crítica destructiva que hay crítica opositora y y ahí pero o sea es lo que yo miro en Twitter y todo eso pero discúlpeme porque no creo que sean todos por ejemplo usted usted ha sido de los de los que le han dicho a Saturnino hace rato y que han cuestionado cosas que si tienen fundamento y que si están en los hechos no en apariencias ni en conspiranoias nada o sea si están en los hechos y el periodismo me parece una profesión sumamente valiente importante y les agradezco por difundir la información y los hechos pero también tienen que fijarse algunos medios de comunicación en que esos hechos sean verídicos y no personales gracias gracias Carlos vamos a cerrar ya hasta aquí el conversatorio porque nos hemos extendido en el tiempo y hasta nuestra invitada se nos fue nos quedamos hablando de nosotros con Carlos y pues no queremos extendernos más para no absorber esta conversación sobre nosotros pues al fin de cuentas los periodistas solo estamos para intermediar y como digo me tocó un poquito hacer el comentario a Carlos por alusión pero quisiéramos pues mejor siempre centrarnos en la temática que nos compete por la que los hemos invitado a ustedes en este caso las elecciones gracias a Ivania Álvarez y gracias a todas las personas que se conectaron lamentablemente hay algunos que están en solicitud de la palabra ya no vamos a extendernos más les esperamos si en cualquier momento podemos realizar otro Twitter Space siempre con temas de interés temas de coyuntura pero además algunos debates pues si de repente hay algunos como decimos en periodismo raqueteo entre nuestros invitados y nuestra audiencia por supuesto que también la agradecemos la respetamos y solamente que como siempre les pedimos tolerancia respeto y lenguaje adecuado para que podamos entendernos entre todos y podamos seguir dialogando discutiendo que al fin de cuentas es lo más importante como sociedad como país porque en medio de que estemos en una dictadura aspiramos a librarnos de ella y en algún momento también tener la posibilidad de seguir conversando para poder construir un país muchas gracias a todos que pasen buena noche ya pueden descansar probablemente algunos nos están oyendo desde sus espacios más cómodos más tranquilos pero bueno otros quizás están pendientes quienes van conduciendo quienes andan en sus labores todavía agradecemos profundamente su participación hoy tuvimos una gran cantidad de personas como oyentes y también pues por supuesto agradecemos mucho porque esto nos ayuda también a tener retroalimentación con nuestros con nuestros seguidores en las redes sociales y particularmente aquí en Twitter a través de Twitter Space en unos minutos esperamos tener en las redes ya esta conversación grabada por si usted quiere darle su chequeadita y quiere compartir con mucho gusto y se lo agradecemos así que por ahora que pase buena noche gracias